Tólica de Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Natividad presenta Tú y yo conociendo a Dios, con Adriana Camargo y Luis Martínez. Dos corazones unidos por el amor de Dios. Espíritu Santo de Dios, bendito sea Dios que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor. Esto es el Salmo 66, verso 20. Sean todos cordialmente bienvenidos a este espacio. Nosotros llegamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora, Virgen María de Jerusalén. En los controles, nuestra amiga y servidora Angie, Angie Varela, que se encuentra presente en esta hora, dice por aquí hola. Y detrás de los micrófonos, bueno, en este momento les va a acompañar Andreina Camargo, productor nacional independiente 26.076 y también con el número de certificado de locución de la Universidad Central 48.261. Dándole gracias primeramente al Padre Celestial por esta oportunidad que nos permite, ¿no? De comunicar, de transmitir, de encontrarnos en Radio Natividad. Bendito sea Dios por ello. Y damos gracias al Padre Celestial por este momento, por ti, por mí, por todos. Estamos tú y yo conociendo a Dios a través de Radio Natividad. Bueno, realmente hemos venido trabajando durante este segmento, estos espacios, sola. ¿Para qué? Para darnos la oportunidad de conocernos primeramente a nosotros mismos, de encontrarnos con nosotros mismos para luego tener esta comunicación en pareja. Bendito sea Dios por ello. Por eso, les invitamos, les invito a que permanezcan en la sintonía de Radio Natividad. Vamos a un corte musical muy cortico, muy cortico. Vamos a un corte musical y regresamos. En breve, no se aparten de la sintonía de Radio Natividad que, bendito Dios, tenemos un tema bastante interesante para cada uno de todos nosotros. Ya volvemos. La gracia del Espíritu Santo de Dios, este nuevo Pentecostés que hay en ti, que hay en mí, que hay en todos, este fuego del Espíritu Santo de Dios que hace todo nuevo, que transforma las cosas, que infunde paz, que infunde esta tranquilidad con tus siete sagrados dones. Danos, Señor, la oportunidad de vencer. Danos, Señor, la oportunidad de entender, Espíritu Santo de Dios, tu palabra. Ven, Espíritu Santo, y acoge nuestras intenciones. Acoge lo que está en mi corazón, en mi ser, en mi pensamiento. Toma control. Te doy permiso para que tomes control de mí y que ya no sea yo, sino que seas tú, sino que sea Cristo que vive en mí. Amén. Me permito leer la carta del apóstol Santiago. Esto es el capítulo 4 del versículo 1 al 10. Entonces, hermanos míos, ¿de dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? ¿No es acaso de las malas pasiones que siempre están en guerra dentro de ustedes? Ustedes codician lo que no pueden tener y acaban asesinando. Ambicionan algo que no pueden alcanzar y entonces combaten y hacen guerra, hacen la guerra. Y si no lo alcanzan, es porque no se lo piden a Dios. O si se lo piden y no lo reciben, es porque piden mal, para derrocharlo en placeres. Gente infiel. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por lo tanto, quien decide ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. No piensen que la escritura dice en vano, Dios ama celosamente a nuestro espíritu y nos da su gracia con generosidad. Por eso dice también la escritura, Dios aborrece a los soberbios y concede su gracia a los humildes. Por consiguiente, sométanse a Dios, resistan al diablo y aléjense y él se alejará de ustedes. Que los pecadores se purifiquen las manos y se decidan por Dios los indecisos. Comiencen ya a lamentar y a llorar su miseria. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense ante el Señor y él los enaltecerá. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Y me permito realmente trabajar en este programa, bendito Dios, de dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes. O sea, entre nosotros, de dónde viene. No es acaso de las malas pasiones que siempre están en guerra dentro de ustedes. O sea, dónde viene la lucha, dónde viene el... Este sentido de guerra, como bien menciona aquí. ¿Dónde viene? De nosotros mismos. Es una lucha espiritual de nosotros mismos. A veces es una lucha sin querer. Es una lucha a veces mental. O a veces es una lucha psicológica, si se quiere. O a veces es una lucha emocional. O a veces es una lucha espiritual. O a veces es una lucha de que algo que quiero y no tengo. O porque siento que algo me falta. O qué es lo que sucede que no permito avanzar. Ciertamente está la gracia del Padre Celestial en cada uno de nosotros. Pero también es decisión nuestra permitir que la gracia del Señor permanezca en nosotros. ¿Y cómo? Mediante la oración, mediante el perdón, mediante el sacrificio, mediante el perdonar, mediante el dejar. Ciertamente eso es válido. Pero también entra en la parte de la decisión. Es tu decisión y mi decisión realmente continuar, seguir en la misma situación en la que estoy. O decido soltar y avanzar. Dice el Señor en su palabra, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. En su extracto dice, vengan. O sea, hay un verbo, hay una acción. Es decir, ir. Es tu decisión si deseas ir o no al encuentro con el Señor. ¿Para qué? Para que tengamos esta vida como Él desea que nosotros la tengamos. O sea, en gracia, en paz, no quiere decir que las tribulaciones no existan o que no van a venir. Sino al contrario, van a estar, pero va a ser más ligero. ¿Por qué? Porque permito, acepto, perdono, suelto y ya no cargo tanto con tantas cosas de atrás. Hermanos míos, ¿de dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? ¿De dónde creen ustedes que también viene la lucha y los conflictos? Permítenos hacer los comentarios en el canal de YouTube de Radio Natividad. Vamos a un corte musical y regresamos en breve. No se parten de la sintonía. Estamos en la carta del apóstol Santiago, capítulo 4, versículo 1 y siguiente. Ya volvemos. Somos tú y yo, conociendo a Dios. Estás en sintonía de Tú y yo, conociendo a Dios. Agradecemos a toda la audiencia que está en este momento en la sintonía de Radio Natividad. 101.7 FM, 95.7 FM y también en www.radionatividadtv.com. Así como también desde nuestro canal de YouTube de Radio Natividad. Muchísimas gracias a todos ustedes por este momento. Muchísimas gracias a todos ustedes por su disposición en escuchar la palabra del Señor. Secuencia. Ven Dios Espíritu Santo y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones, fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven luz santificadora y entra, entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus siete sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. Amén, qué lindo. Esta es la secuencia del Espíritu Santo de Dios que se proclama, que se dice, que se menciona, que se hace sentir. Que nuestra Madre Iglesia Católica la ha colocado a través de tantas personas que se han manifestado a través de la gracia del Espíritu Santo de Dios. Y que podamos tener esta secuencia aquí para poderla meditar. Ven Dios Espíritu Santo y envíanos desde tu cielo, tu luz. Y me encanta cuando dice, sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos y el pecado nos domina. Por eso, he dejado en el segmento anterior, de dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes. Esa pregunta, ¿de dónde viene? No es acaso de las malas pasiones que siempre están en guerra dentro de ustedes. O sea, en nuestros pensamientos, en lo que nosotros sentimos, en aquella diferencia o en aquel estrecho de distancia entre lo que pensamos, lo que queremos, lo que sentimos y lo que tenemos. En lo que anhelamos y en la realidad en la que estamos. ¿De dónde viene? Si nosotros nos damos la oportunidad de entrar en la sintonía de la oración, así sea cinco minutos, dice el Señor en su palabra, entra en tu cuarto, cierra la puerta, la puerta, cierra la puerta y tu padre que te ve en los secretos te premiará en público. Entra en tu cuarto, en tu habitación, en tu cuarto, 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 cierra la puerta y tu padre que te ve en los secretos te premiará en público. Entra en tu cuarto, entra en tu cuarto, en tu cuarto, en tu cuarto, en tu cuarto. En tu lugar de dormitorio, pero también en tu lugar adentro, adentro. Entra en ti mismo, en ti misma. Entra, date la oportunidad de entrar en la sintonía de esta oración, de entrar en la sintonía de estar contigo mismo, contigo misma. y hablar y conversar con el Padre Celestial. ¿Qué conversación? La que el Señor disponga, callar nuestra mente. Por eso dice, entra en tu cuarto y cierra la puerta. ¿Cuál puerta? La física, bendito Dios, pero también la mental, la espiritual. También aquella puerta que nos aleja de escuchar la palabra del Señor. No solamente la palabra de las Sagradas Escrituras, sino la palabra de Dios, esa instrucción del Padre Celestial. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la oportunidad de escuchar al Padre Celestial? Podemos levantar la mano y la colocamos en la cajita de comentarios del programa. Levantamos la mano y podemos decir, yo, yo lo he escuchado. O no, yo no he escuchado nada. ¿Cómo se hace? Entra en tu cuarto y cierra la puerta y tu Padre que te den los secretos te premia en público. ¿Cuesta? Por supuesto que cuesta, claro que sí. Porque solamente estamos en la sintonía de hablar, hablar, hablar. O en la sintonía de escuchar muy poco. Pero en realidad, al entrar, hasta luego, al entrar a la habitación y tener la oportunidad de estar en la sintonía con Dios directamente. Tú con Dios. Tú conociendo a Dios. Tú con Dios. En esa sintonía, el Señor te habla, te menciona. Recordemos que somos hechos, criaturas, que somos imágenes y criaturas del Señor, ¿verdad? Y recordemos que estamos hechos por gracia y divinidad del Señor. El Señor confía tanto en ti que te da la oportunidad de despertarte todos los días. El Señor confía en ti, tiene un proyecto en ti para que tú lo realices aquí en la tierra. ¿Cómo? Quédense en el siguiente segmento, lo vamos a encontrar. Vamos a un corte musical, pero luego de unos instantes de poder meditar lo que estoy diciendo. Que entra en tu cuarto, cierra la puerta y tu padre que te ve en los secretos, te premia en público. Entra en tu pieza, en tu cuarto, en tu mente, en tu ser, en tus pensamientos. Entra, entra. Por favor, entra, por favor, entra en tu cuarto, cierra la puerta y tu padre que te ve en los secretos, te premiará. Ya volvemos. En 101.7 FM, tú y yo conociendo a Dios. Bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea Dios que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor. Bendito sea la gracia del Padre Celestial en cada uno de nosotros. Bendito sea Dios, bendito sea Dios que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor. La gracia del Padre Celestial permanezca sobre cada uno de nosotros. Era lo que estábamos transmitiendo hace unos instantes. Bendito sea Dios que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor. ¿De dónde vienen las luchas y los conflictos? Bueno, de nosotros mismos, ya lo hemos indicado, ya lo he indicado. Ahora, cuando Dios te da la oportunidad de abrir tus ojos cada día es porque confía grandemente en ti, en mí. Dios te ama tanto, me ama tanto, nos ama tanto que nos da la oportunidad, nos da la gracia de darnos la vida nuevamente cuando despertamos al otro día. Mira, tu fecha de nacimiento es tan importante porque tu fecha de nacimiento significa que ese día Dios consideró que era importante que tú llegaras a la tierra. ¿Sí? ¿Vamos? Tu fecha de nacimiento es tan importante porque Dios consideró que ese día era tan importante que tú llegaras a la tierra. Ese día y tú como persona. ¿Sí? Tú como persona y ese día. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque todos nosotros hemos llegado bajo la gracia de Él y estamos bajo la disposición. Por supuesto, en el libro al vendrío está la decisión, ¿verdad? De nosotros si queremos hacerlo o no. Pero el Señor tiene para ti ese propósito. ¿Cómo encontrarlo? ¿Cómo conseguirlo? ¿Cómo conseguir ese propósito? Entra en tu cuarto, cierra la puerta y tu padre que te ve en los secretos te premia en público. Estar en el contacto de la oración. En este tiempo de silencio. Tú contigo mismo. Tú contigo misma. Regalarnos este instante. Para poder escuchar, poder entender, poder comprender qué es lo que el Señor quiere para tu vida. Por eso, pues el Espíritu Santo te infunde la fuerza de los siete sagrados dones y también te da la gracia de talentos, de tesoros, de bendito Dios, de todas las habilidades que usted tiene la oportunidad de hacer. Algunos cantar, otros tocar, otros hablar, otros, bueno, meditar en la palabra. Habrá otros tener la oportunidad de poder discernir, otros tener el talento de crear, de pintar, otros el talento de dirigir. Todos y cada uno de nosotros tenemos un talento totalmente diferente y todo está al servicio de cada uno de todos nosotros. Solo que no los entendemos. Nos cuesta entender que somos creados bajo la imagen del Dios Todopoderoso, del Dios de Israel. Que somos creados bajo la imagen de la gracia de este Padre Celestial. ¿Qué sucede? ¿De dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? ¿De dónde viene? Realmente es un mensaje. ¿De dónde viene? ¿No es acaso de las malas pasiones que siempre están en guerra dentro de ustedes? Tal vez estamos conociendo al Señor al principio, estaremos en la mitad, estaremos, bueno, un poquito más avanzaditos en la fe, o tal vez no lo conocemos, o tal vez ni conocemos que existe un Dios Todopoderoso que está pendiente de ti, de mí, de todos. Porque el Dios que hizo el cielo y la tierra está pendiente de ti, de mí y de todos. Y a veces nos cuesta de verdad comprender el amor infinito que el Señor nos tiene. En esto es recordar y reconciliarme conmigo misma, contigo mismo, y tener la oportunidad de verdad de estar presente en el lugar más fuerte de todo el planeta. ¿Cuál? El Sagrare. Sí, allí tener el lugar, estar presente en este lugar es maravilloso, porque te da la oportunidad de poderte encontrar con el mismo Jesús que está vivo y presente. No podemos porque no tenemos, bueno, nos encontramos en dificultad privados de libertad física, o no podemos porque estamos privados de salud, o no podemos porque sencillamente pues no hemos tomado ni siquiera esa, tomar esa iniciativa de ir, o no podemos porque, bueno, estamos muy complicaditos con el tiempo en cuanto al trabajo. No podemos por muchas razones, entra en tu cuarto, cierra la puerta y tu Padre que te dé los secretos te premia en público. Ten la oportunidad y te invito de verdad a que tengas la oportunidad de poder tener este contacto directo con este Padre Celestial en este mensaje. ¿Por qué? Porque ese, ese, ese es el regalo que Dios quiere darte, ese mensaje no te lo puedo dar yo, ese mensaje te lo da el mismo Padre Celestial, te lo da Dios a través o por medio de ese momento. ¿Cuesta? Cuesta, por supuesto que sí. ¿Cómo lo hacemos? Con la disposición. Espíritu Santo, por favor, ayúdame. Quiero escuchar a Dios. Y me lleno de Dios cada vez que respiro. Espíritu Santo, por favor, ayúdame. Quiero escuchar a Dios. Ya volvemos. Conociendo a Dios. Tenemos un mensaje que nos ha llegado a través de, bueno, en esta parte pues muy personal, ¿no? Pero es una estimada oyente de Radio Natividad que ella nos, nos escribe y nos dice, ven dulce huésped del alma. Es que es el, el mensaje que a ella le, le encanta. Ven dulce huésped del alma. Descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el trabajo. Brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuaga las lágrimas y reconforta en los duelos. Amén. Bendecida tarde, Andreina, en agradable compañía de Radio Natividad. Desde Palmira, municipio Huásimos. La señora Laura Maribel Chacón y familia. Bendito sea Dios por usted, señora Laura. Muchísimas gracias. Gracias, de verdad, por estar en la sintonía de Radio Natividad. Bendito sea Dios por, bueno, bendito sea Dios porque usted está en la sintonía, está escuchando la palabra del Señor, pero usted se permite la oportunidad de encontrarse con este Dios vivo. Así como usted, todos los oyentes de Radio Natividad en cualquier horario, tanto en la mañana como en la tarde o como en la noche o durante la madrugada, tienen la oportunidad de escuchar Radio Natividad. Y cada uno del mensaje, el Señor sabe en qué momento nos va a tocar y nos va a llamar. El Señor sabe en qué momento nos va a enviar ese mensaje como que, mira, esto es para ti. ¡Pum! Y le envía. Bendito sea Dios por usted, señora Laura, y por todos los oyentes que en este momento están en la sintonía y nos están escuchando. Sí, vamos a ir un momento a música con todo el cariño del mundo porque, pues bueno, quería acomodar este mensaje del oyente para todos. Y regresamos. En breve, no se vayan a partir, no se vayan a ir, no se vayan de la sintonía de Radio Natividad que ya volvemos. Quédense ahí. En 101.7 FM, tú y yo conociendo a Dios. Agradecemos a todos ustedes los que están en la sintonía. Wow, y este mensaje ha motivado a que varios oyentes también hayan escrito y bendito sea Dios por ello. Quiero compartir. Buenas tardes, la estamos escuchando. Muy bueno. Felicitaciones por tu programa. Bendito sea Dios. Desde Santa Ana. De verdad, pues gracias por estar en la sintonía. Muchísimas gracias, de verdad, por estar en la sintonía. Bendito Dios. Gracias. Gracias por estar en la sintonía también. Bueno, otros mensajes que llegan aquí, pero bendito Dios. Todo para la gloria del Señor en realidad. Eso, Angie. Bendito Dios. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bueno. Bueno, mire, queremos compartir, yo quiero, bueno, queríamos dar esta sorpresa, ciertamente, dejarlo para último, para el final, así como el vino, como el Señor lo, bueno, pues lo hizo en las bodas de Caná de Galilea. Entonces, ahorita quiero dejar como un espacio muy, muy, muy lindo para, pues compartir con todos ustedes, con una persona muy linda también, de nuestra diócesis de San Cristóbal. Ella es músico, pero más que músico y más que haber estudiado este arte, bendito Dios, es laica comprometida. Y de verdad, pues me ha llamado mucho la atención y por eso es la oportunidad de tenerla aquí presente. Bienvenida, profesora Maffer, María Fernández. Muchas gracias, Andrina. Muy linda, muchísimas gracias de verdad por aceptar la invitación, por estar aquí con nosotros, porque fíjense que queremos tocar algo y es que yo vengo así como que tocando el tema de lo personal. Ya no es tanto pareja, sino nada, me voy a recoger a lo personal, a esta comunicación mía con el Señor para que todo pueda fluir, ¿sí? Claro. Que todo pueda, como las corrientes del agua, ¿sí? Que todo pueda fluir en armonía, que todo pueda fluir realmente en la calidad y en la gracia del Padre Celestial. Realmente vivir en la gracia. Buenas tardes, bienvenida a Radio Natividad. De verdad que para mí es un gusto tenerla aquí presente. Muchas gracias, Andrina, por la invitación. De verdad, pues, dice en la palabra, ¿no? Aquí llama al Señor que tu siervo escucha y, pues bueno, simplemente respondemos al llamado del Señor, fue él el que me trajo acá. Y entonces, muchas gracias a ti por la invitación. Bendito sea Dios por ella. Bueno, mira, por aquí tenemos a toda la audiencia que en este momento, pues, la están observando a través de, sí, de la cámara de Radio Natividad. Estamos en esta cámara, bendito Dios por ello. Bueno, gloria a Dios. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos, mi querida profe? Resulta que tiene la oportunidad de dar catecismo. Resulta que tiene la oportunidad de poderse, pues, expresar y manifestar esta información a través de los jóvenes, que es un tema importantísimo hoy día. Porque, bueno, nuestros jóvenes sufren muchas dolencias, así como los jóvenes y las personas adultas. No se crean ustedes que porque tengo 50 o porque tengo 60, entonces no sufro. Al contrario, ¿sí? Pero, ¿de dónde viene? Porque fíjense que la carta del apóstol San Pablo nos dice, hermanos míos, ¿de dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? No es acaso de las malas pasiones que siempre están en guerra dentro de ustedes. O sea, son nuestros conflictos, son nuestros pensamientos, ¿cierto? Claro, es que, de hecho, ahí el apóstol San Pablo hace referencia al corazón. Porque el corazón es, yo le he dicho a los niños mucho de catequesis, me encanta porque el corazón es tierra sagrada, ¿sí? Sí. Pero al mismo tiempo es campo de batalla. De acuerdo. En el campo de batalla, ¿por qué? Porque no dice en la palabra, en otra parte, el Señor, es que no hace impuro al hombre lo que entra, sino lo que sale del corazón. Entonces, ¿por qué lo que sale? Porque en el corazón es donde viene esta lucha del bien y del mal, de la concupiscencia, que básicamente es el desorden, ¿sí? El pecado es el desorden de los placeres, de las cosas buenas, de los bienes que Dios me dio dentro de mi corazón, del abuso de esos dones. Porque entonces a veces tendemos a pensar las cosas como por exceso, ¿no? O sea, como que es que entonces todo es malo, no puedo comer porque es que disfrutarme de algo porque está mal. No, o sea, no podemos irnos a los extremos. La virtud realmente se marca cuando yo busco el equilibrio, ¿sí? Cuando no me voy ni al exceso ni al defecto, sino que simplemente busco en los límites de la honestidad. Busco, por ejemplo, la templanza, que es el dominio de sí. Entonces, ¿qué viene siendo el pecado en esta lucha del corazón? Pues el desorden. Entonces, al final termina que reinando en mi corazón el egoísmo. Yo abuso de los bienes y que el corazón también tiende a buscar ídolos. Entonces, el lugar de Dios que debe ser el amor supremo que ordena todo lo que hay en mi vida, yo le quito el lugar a Dios y pongo ahí, no sé, me pongo a mí, pongo mis pasiones, pongo, es que me quiero comprar un carro, entonces pongo al carro, pongo a mi hijo, pongo a lo que sea por encima de Dios. O sea, ese es mi, como mi mayor anhelo, mi mayor sueño. Entonces, Dios que es el bien con mayúsculas, pasa a un segundo plano y yo pongo en el lugar de Dios a los bienes con minúsculas. Y ahí entra también, mencionaste algo importante que decía el ego. Y el ego está, el ego y el egocentrismo, ¿sí? Que son cosas totalmente diferentes. ¿Bien? Sí, porque ¿qué pasa? Que nosotros tendemos a confundir, o sea, el ego y esto viene por la soberbia, porque es un desorden del amor propio. El verdadero amor propio es aquel que imita el amor de Dios, que hace que yo me mire como Dios me mira y que me ame como Dios me ama. Por eso la misericordia. Exacto, con la misericordia con la que Dios me ama. Es decir, reconociendo mi miseria, pero también reconociendo la verdad de lo bueno, que no es mío, sino que Dios puso en mí los talentos, las cosas buenas que me dio. Porque ¿qué pasa? Que Dios me ha amado a mí y me ha hecho su imagen y semejanza, y resulta que entonces uno con uno es una guillotina. No, usted hace, ay, todo le queda mal. Digan yo la primera, ¿no? La que se habla mal a uno mismo. ¿Cuántas veces uno no es súper extra exigente y auto exigente y se da durísimo? Y el señor no es así con uno, ¿no? Sí, pero eso es lo que hemos escuchado, visto, aprendido. Bueno, comprendido. Esa es la información que quizás hemos tenido, ¿bien? Claro. Pero por eso es que entra en tu cuarto, cierra la puerta y tu padre que te ve en los secretos te premiará en público. Entra en tu cuarto de tu habitación, la física, pero es la mental, la espiritual, la emocional, la contigo misma, contigo mismo. ¿Por qué? Porque en este entra en tu cuarto es entrar en ti mismo, en tú. Por eso es que somos tú y yo. O sea, somos tú, o sea, estamos yo, o sea, estamos ahí en ese momento tú y yo. O sea, ¿quién está tú como persona y yo como Dios? Claro. Tú y yo en ese momento tú y yo estamos ahí y permito escuchar la gracia, la palabra de Dios, o sea, a través del Espíritu de Dios, ¿bien? Total. Entonces, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados. Que yo los aliviaré. Pero vengan, o sea, es un... Es una invitación, es un llamado, ¿sí? Es un verbo, es una acción. O sea, es una decisión realmente. Total. Es una invitación libre, pero que cuando tú tomas acción, entonces la palabra se encarna en el corazón. Qué lindo. Entonces, piensa en esto, ¿no? Tú estabas diciendo ahorita, entra en tu cuarto y habla con tu padre que está en lo secreto. Y como decías totalmente, el cuarto es que mi corazón, es lo que anhela. Pero ¿sabes qué pasa? Que a nosotros nos cuesta mirarnos a nosotros mismos. Claro. Nos cuesta, a veces nos cuesta ser, cuando yo digo ser honestos, es reconocer lo bueno y reconocer lo malo. Nos vamos, por lo general, a los extremos. O decimos, yo no hago nada bien, mentira, no es suficientemente bueno. Lo que hago es que, ay, sí que estuvo bien, pero mal. O esta falsa humildad es, no, es que a mí nada me quedó bien. Pero le quedó muy buena la torta. No, no, es que bueno, me pudo haber quedado mejor. O sea, una cosa, y decía Santa Teresa, quien anda en la humildad, anda en la verdad. Cierto. Sí, o sea, la verdad no es que yo diga, me quedó buena la torta y yo diga, ay, no, es que no, no me quedó tan buena. No, la verdad es que bueno, quedó buena. Y entonces es apreciar y decir, gracias, porque bueno, me quedó bien. Y otra persona me lo dice, y uno dice, gracias. O sea, agradecer. Y sabes también qué, darle la gloria a Dios por eso, porque el problema del desorden, de la soberbia, es que yo me lo quedo para mí. Y resulta que ninguno de nosotros pidió tener nada de lo que tiene, ¿no? Ninguno de nosotros pidió ser como somos físicamente, ni tener los talentos que tenemos, ni la familia en la que nacimos, ninguno de nosotros pidió nada de eso. Nosotros pusimos a trabajar dones que ya se nos dieron como regalo. Como regalo. Entonces, cuando yo hago algo y yo digo, es que no fui yo, fue Dios en mí. Exacto. Yo le doy la gloria a Dios y yo me quito esa responsabilidad de decir tal, y si me equivoco digo, pues, pues sí. Me equivoqué. Pero el Señor, si yo me trato con la misericordia con la que Dios me trata y me vuelvo a levantar y lucho por ser santo en esta cosa. Hago, cuento, repito, una experiencia me pasó que una vez yo leía y escuchaba, ¿no? Siempre como que, no, que hay que ser perfectos como yo soy perfecto, no sé qué. Lo que hice en primera de Pedro. Sí, claro. Y yo decía, uy, Dios mío. Entonces, yo tenía una cosa con la perfección. O sea, yo crecí en una familia que amo a mi familia, a mi mamá, a mi abuela, a todo. Pero me decían como que las cosas se hacen bien o no se hacen, ¿no? Entonces, esta tendencia al perfeccionismo, a la autoexigencia. Entonces, ¿qué pasaba? Un día el Espíritu Santo me puso en el corazón, es que yo no te estoy pidiendo que seas perfecta en lo que haces. Dios, yo te estoy pidiendo que seas perfecta en como amas, en que lo que hagas te entregues con todo lo que eres, con lo bueno y con lo malo. No que sea perfecto en lo que haces perfecto. A mí no me interesa que lo que hagas sea perfecto, me interesa que ames perfectamente en lo que haces. Y es que eso lo cambia todo, porque no es igual que te quede perfecto. Por ejemplo, que esto me quedó medio, la esquina me quedó torcita del tejido. No, Dios, tú te entregaste, diste el 100% de ti en hacer lo mejor. Eso es suficiente. Te esforzaste, llegaste, lo hiciste. Y si es suficiente para Dios, ¿por qué no tiene que ser suficiente para mí? Por favor, claro que sí. Pero entonces esto es lo que a veces no entendemos y no realmente como que nos cuesta. Bueno, como esta es una apertura, la semana que entra vamos a tener la oportunidad de tenerla presente. Por allí los aplausos, por favor, con las gracias del Señor. Entonces, bueno, bendito sea Dios por esto. Ay, gracias Angie. Bendito sea Dios, de verdad. Gracias Angie que está en los controles de Radio Natividad. Muchísimas gracias. Bueno, y a ustedes que están allí en la sintonía de Radio Natividad también. Entonces, nos vamos a ver si Dios quiere y lo permite. Yo sé que con la gracia del Señor que sí, temprano, el día lunes a las 5 de la tarde para continuar un tema que es bastante interesante a nivel personal. Vamos a atendernos primeramente a nosotros mismos. Vamos a regalarnos la oportunidad de entendernos, de comprendernos, de vernos, de visualizarnos, de acercarnos bajo la gracia de Dios, pero con otro sentir. Entonces, por eso, la semana entrante va a estar la profesora María Fernández con nosotros con este tema. ¿Cuál es el tema? Quédense en la sintonía de Radio Natividad. Nos vemos el próximo lunes con la gracia del Padre Celestial. Profe, muchísimas gracias por habernos acompañado en este momento. Muchas gracias a ti por la invitación. Bendito sea Dios. Bueno, la gloria sea para el Padre Celestial. Amén. Hemos llegado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. En los controles, Angie Varela. Y detrás de los micrófonos, Andreina Camargo. Bueno, hoy, en este momento, Andreina Camargo, un productor nacional independiente 26.076 y con el número de certificado de locución 48.261 para la gloria del Padre Celestial. Nos vemos y nos sintonizamos en una próxima oportunidad. ¿Pero cuándo? ¿El lunes? A las 5 de la tarde. Correcto. Muy bien, profe. Excelente. Bueno, bendiciones para todos. Nos vemos, nos vemos, nos vemos, nos vemos.